Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video de Tecne. El día de hoy tengo mis manos al Essential Phone y también a la Camarita 360, que es un módulo. Este teléfono también venía con unos dos pines que son magnéticos. Simplemente lo ponemos ahí y ya tenemos la cámara 360. Estaba pensada para incluir más módulos, pero por la baja venta que tuvo el teléfono. Y bueno, al día de hoy lamentablemente la compañía está cerrada. Empecemos hablando primeramente de lo malo. Ahora sí, empecemos con lo malo. Primero que nada, la autonomía. Tenemos una batería de 3040 mAh con carga rápida. Y la autonomía pues es algo justita. Me ha estado dando entre 4 horas y media a 5 horas y media de pantalla. Todo dependiendo del uso que le des. También otra de las cosas, esto es una pena que no hayan solucionado con varias actualizaciones de Android. Primero que nada, es el tema de la pantalla. Tenemos una pantalla de 5.7 pulgadas. Es una IPS con una resolución 2K. Pero en sí tenemos una pantalla bastante normalita con unos ángulos de visión un poco malos y también son unos colores un poco opacos. Tampoco han incluido más modos de color como sí pasó en los Pixel que también salieron con este defecto de tener unos colores un poco opacos y apagados. Pues sí corrigieron estos errores mediante algunas actualizaciones de software. En este caso no tenemos nada de eso. Y también otra de las cosas con lo cual pasamos a la fotografía. Si revisan las primeras reviews de este teléfono pues siempre decían que los resultados con la cámara stock no eran los más óptimos. Por lo cual siempre recomendaban instalar la cámara de Google. Y pues al día de hoy es lamentable que este teléfono salió con Android 7 y al día de hoy que lo estoy probando con Android 10 no hayan arreglado nada de esto. Pues el resultado con la cámara principal sigue siendo lamentable. Pues no creo que los sensores sean de mala calidad. Pues tenemos dos de 13 megapíxeles cada uno en un sensor monocromo y el otro RGB. Y si tomas fotografías con el monocromo vas a ver de que da un mejor resultado. Tanto por el llango dinámico al sensor RGB que más que nada creo que se debe a un resultado de procesado de la cámara stock. Ya que si le instalas a la cámara de Google esto sí mejora. También la cámara stock no tiene muchos modos simplemente tiene tres modos. La fotografía en blanco y negro, la foto normal y el modo retrato que solamente está disponible en la cámara principal. Ya que si te quieres hacer un selfie con modo retrato pues no está disponible. En el selfie tenemos una de 8 megapíxeles. Asimismo el procesado no es el mejor y los resultados tampoco son óptimos. Lo positivo de esta cámara frontal es de que vamos a poder grabar vídeo en 4K. Pero asimismo el resultado no es tan bueno. Eso sí me ha gustado de que va bien estabilizado pero en cuanto al rango dinámico y la representación de color pues también deja mucho que desear. Ahora que pasa si instalamos este pequeño módulo de cámara pues vamos a poder hacer vídeo en 360 a 4K y a 2K. También vamos a poder hacer fotografías de un modo muy fácil. Únicamente funciona con la aplicación de la cámara stock. Pero al momento si escuchan que está sonando suena eso si la batería también se les va a acabar más rápido. Y también al teléfono se les va a calentar más. Ya que este pequeño módulo se alimenta de la carga de este teléfono. Ahora sí pasemos a lo bueno. Lo primero que nada es el rendimiento. Tenemos al Snapdragon 835, el Adreno 540. Tenemos 4K con 128K. Y da un excelente rendimiento en juegos. Vas a poder jugar cualquier juego de la Play Store. Eso sí a veces suele elevarse sobre los 45 grados. Por ejemplo puedes jugar PUBG Mobile con gráficos en HDR y la tasa de cuadros por segundo en Ultra. Y también si quieres jugar a 60 fotogramas bajas únicamente los gráficos en bajo y lo vas a poder hacer. También es compatible con Fortnite. Gráficos altos a 30 fotogramas dibujado 3D al 100% y vas a jugar bien. También es compatible con ARK y cualquier juego que tenemos en Play Store. También en las aplicaciones del día a día. Facebook, Whatsapp, Instagram lo mueve con total fluidez. Así que si estás buscando un teléfono barato ya que está barato ahora mismo. Y quieres un buen rendimiento para aplicaciones del día a día. Así como también para editar video ya que sí lo he hecho en este teléfono. Para jugar pues es un teléfono que te lo recomiendo. También la experiencia del software es bastante buena. Tenemos la experiencia de Android Stock. Siempre fue uno de los primeros en actualizar. Pero que sepas que se queda en Android 10. Ya no tendrá más soporte ya que la compañía murió al día de hoy. Pero eso sí, si eres una de las personas que te gusta personalizar mucho en el teléfono con muchas opciones. Y en los ajustes pues no es un teléfono para ti. Ya que tiene lo justo. Como te mencioné, no tenemos un modo de color. El procesado de la fotografía tampoco está arreglado. No tenemos un ecualizador en el audio. Tampoco tenemos gran variedad de ajustes. Únicamente si te vas a las opciones de desarrollador. Podrás cambiar el color de la interfaz. Es únicamente. Entonces en cuanto a la personalización no es su fuerte. Pero si te gusta la experiencia de Android Stock. Pues es un teléfono para ti. Otra de las cosas buenas también que tenemos es el audio. Tenemos un audio únicamente en mono. Pero es bastante fuerte y de buena calidad. Pero por contra es de que no tenemos el jack de 3.5. Siempre vamos a tener que hacer uso de un adaptador. Y pues si conectas tus audífonos la experiencia es normalita. Al carecer de ecualizador y demás modos. También el volumen no es tan fuerte. Y también no tenemos gran presencia de agudos o bajos. Así que la experiencia con el altavoz a pesar de ser en mono es buena. Pero con los audífonos si es normalita al día de hoy. Pues en líneas generales es un teléfono que si estás buscando un buen rendimiento. Así como también hay un diseño diferencial. Y de poder poner esta camarita. Para hacer fotos y videos en 360. Y un teléfono barato pues es un teléfono que te lo recomiende. Pero en contra de este teléfono la autonomía. La calidad de la pantalla es normalita. La calidad de la fotografía y video también. Bien por el procesado que le da la cámara de stock. No es recomendable. Si es muy recomendable que si te compras este teléfono. Si o si te instales la cámara de Google. En cuanto a los mecanismos de seguridad. Únicamente contamos con un lector de huellas capacitivo en la parte de atrás. No es el más rápido del mercado. Pero funciona bastante bien. Entonces este teléfono diría más. Que es un teléfono para alguien que está buscando únicamente un buen rendimiento. Y una buena experiencia en el software. Ya que en los demás puntos si puede mejorar. Y si revisamos los gama alta de 2017 en el apartado fotográfico al menos. Sin lugar a dudas creo que este teléfono es el peor de todos. Pero lo puedes encontrar por un buen precio el día de hoy. Y sería un teléfono de colección. Ya que fue el primer y único teléfono. Que sacó la compañía fundada por el co-creador de Android Andy Rubin. Esto ha sido todo en cuanto a este video. Recuerda si te ha gustado puedes suscribirte a este canal. Y activar la campana de notificaciones. Para que no te pierdas el nuevo contenido que estemos subiendo. Sin más mi nombre es Edison. Y que la fuerza y el bebé Yoda los acompañe. Hasta pronto.